Bueno, ya la oposición comenzó temprano con el asunto del fraude. Están hablando ya de que se están contratando hackers para que estas elecciones sean favorables al presidente Luis Abinader y su reelección. Y uno se puede reír de esto del fraude, ¿no? Como, ah, viene el pataleo desde ahora, pero analizando bien la situación y teniendo en cuenta quienes están en el poder, PRD, con su avatar de PRM ahora, y que unas elecciones que aparentemente pintan que vienen cerradas, señores, no es tan descabellado, un fraude. Un fraude. Aquí, en la República Dominicana, las elecciones mayormente, después de la llegada al poder del PLD, mayormente las elecciones han sido holgadas. El quien gana, gana por un... Se resuelve en primera vuelta. Sí, siempre se nos resuelve en primera vuelta y quien gana tiene un margen muy amplio, donde un fraude, pues, tiene que ser un fraude muy evidente, muy colosal. Y eso, y eso no ha pasado. En el, cuando ganó Hipólito Mejía, que fue cerrado, ¿no? No, 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 en el 2000 él ganó 49 puntos y algo, y Danilo 35, con casi 50. Digo, pero fue cerrado porque, en el sentido de que él sacó un 49, no llegó al 50 más uno. Le faltaba poco. No, pero se ganó en primera vuelta. Se ganó en primera vuelta, pero por la decisión de un hombre. Sí, exactamente. Por la decisión de Balaguer, que dijo, no hay segunda vuelta. Imagínate tú, de que Balaguer tuviese la intención de, vamos a darle. No sé, eso podía ganar el PLD. Con un mínimo fraude, un mínimo, le dan la vuelta a la situación. Eso no pasó porque, repito, Balaguer, no presto mi sombrero dos veces, esta gente me quedaron mal y mierda putede. No hay segunda vuelta. Luego, en el, cuando gana Leonel Fernández, fue un margen muy amplio. Pero fíjense ustedes, Hipólito Mejía sacó un 32, 33 por ciento. ¿Leonel? Sí, en el 2004. Fue un margen grandísimo. Y aún así, señores, recuerden que aquí, recuerden que hubo testimonios de funcionarios que admitieron de que Hipólito Mejía lo estaban presionando para que no entregara el poder, aún con ese margen tan grande. Pero era absurdo, porque era un margen. Era absurdo, pero lo estaban presionando a Hipólito Mejía. Y Hipólito Mejía tuvo que cojonarse. Y nueva vez, y nueva vez, y nueva vez, y nueva vez un hombre. El que derime el asunto, porque él dijo, perdí. Exacto. Ya, ya, perdí. Bien. Después de ahí, después Leonel ganó con márgenes muy amplios. Pero lo que quiero decir ahora. Y Danilo, después que fue el mayor, en los últimos 20 años ha sido el más votado. Fíjate. El 62 por ciento. El 2012 no estuvo tan sencillo. El 2012 estuvo cerrado. Pero, otra vez, la decisión de un hombre, y donde aquí muchas personas empezaron, y con mucho sentido, a decir que Hipólito Mejía, le vendió eso, le cedió esa vaina a Danilo Medina. Fue cerrado, ¿no? Fue cerrado. Fue 52 a 47. Sí, pero en... Hay que ver, yo no recuerdo el número. Meses antes de la elección, esto estaba... Hipólito estaba arriba. Sí, claro que sí. Hipólito estaba arriba, me dice, inexplicablemente. Ganó luego el resultado que se dio, y por eso es que acusaron a Hipólito Mejía, que le vendió las elecciones a Danilo Medina. Y todo lo que pasó de ahí en adelante, refuerza esa tesis, porque... ¿Qué pasó de ahí en adelante con Danilo Medina? Refuerza las sospechas. ¿Qué pasó con Danilo Medina y Hipólito Mejía de ahí en adelante? Los mejores amigos. Los mejores amigos. No, porque tenían... Ya tenían un amigo, un enemigo en común, güey. Ya tenían un enemigo en común. Partners in crime. Partners in crime. Leónel Fernández e Hipólito nunca se han querido. O Hipólito nunca ha respetado a Leónel ya desde hace mucho tiempo. Yo no creo que eso haya sido suficiente para esa gran amistad que se armó. Acuérdate que ya Danilo ya había sido de alguna manera maltratado por Leónel Fernández, y lo aguantó. Danilo aguantó. Entonces ya tenían un enemigo en contra, pero qué bueno que estás haciendo eso, porque en los últimos 20 años, por lo menos, de la República Dominicana, nunca ha habido segunda vuelta. Eso es importante. Siempre se ha ganado en primera vuelta y con un margen considerable como para que tú puedas estar pensando en hacer un fraude electrónico, porque aquí los fraudes son en cuestión de números, en cuestión de contabilizar los votos. No es en una cuestión de que la gente no salga a votar. Es que la gente salió a votar y tú manipulas electrónicamente esos votos para tú crear un fraude, y para eso se utilizan sistemas de computadora y hackers en esta ocasión que se plantea que han venido. Bien, lo de la segunda vuelta aquí nunca se ha dado porque por un asunto matemático donde hay, después de Balaguer, cuando Balaguer ya se retira, quedan dos fuerzas. Dos fuerzas. Entonces, matemáticamente no puede haber posibilidad de una segunda vuelta. Pero ahora las cosas están un poco, se pintan que van a ser un poco más estrechas y con el nuevo elemento de que hay tres fuerzas. Hay tres fuerzas. No, y hay uno de ellos que no le conviene que gane el segundo. O sea, al tercero no le conviene que gane el segundo. A Danilo no le conviene que gane el Lionel. O sea, para él permanecer políticamente y tener incidencia, lo peor, lo más nefasto sería que gane el Lionel Fernández. Muy bien. Yo le digo a ustedes ahora, hay tres fuerzas donde entonces las posibilidades de una segunda vuelta se amplían porque los votos se dividen. Sí, sí. Y es mucho más difícil ahora alcanzar el 50 más uno. Las encuestas, como se están manejando, da la posibilidad de un escenario de segunda vuelta. Pero siempre bajo un margen muy estrecho entre la suma del segundo y el tercer lugar y la posición del primer lugar, que en este caso aparentemente lo tiene el PRM. Parece que está polarizado. En ese escenario, y tomando en cuenta quienes están en el poder, es posible que estos tipos, con todo lo que tienen que perder ahora, porque estamos hablando de un presidente que le metió a la familia entera, presa, a un expresidente de la república, violando unos códigos ahí de la mafia, de la clase política. Y con muchas cosas que perder, muchos funcionarios que tienen mucho miedo ahora de una represalia, de una venganza. No es posible, es un fraude. No es posible que estos tipos intenten, cuando vean un margen tan estrecho, digan, pero un margen de 60.000, de 100.000 votos, ¿eso lo podemos cambiar? ¿Eso lo podemos cambiar con un secuestro de par de urnas y con la vaina? Le damos la vuelta al asunto. ¿A secuestro de par de urnas? No, esto es la época de Balaguer, güey. No, no, pero aquí, difícilmente no, aquí todas las elecciones se da eso, secuestro de urnas y vaina, lo que pasa es que el margen es tan amplio que... Pero yo dudo mucho que se haga segunda vuelta. Aquí no se hace seguimiento, aquí no hay realmente un seguimiento de delitos electorales. Y esa vaina pasa, en los campos más recónditos se arman unos líos grandísimos. Sí, pero como dicen, en los campos donde votan 2.000 personas, 3.000 personas... Sí, pero a mayor margen, a menor margen, esos votos cobran mayor importancia, tú sabes, si el asunto es más cerrado, esos votos cobran más importancia. Yo, uno no puede dudar nada en Macondo. Ahora, el tema es que hay una... Para mí, no se daría, porque hay una... Como estamos en medio de una reconfiguración política que todavía no se ha terminado de completar, en el caso de que Leónel Fernández ya está de ida y todavía incide, y yo creo que esta es su última vez, definitivamente, y Danilo Medina ya todavía sigue incidiendo y está todavía más, digamos, más herido que Leónel Fernández, eso todavía no ha terminado de salirse y favorece demasiado a Luis Abinader que mucha gente, aún con desencanto, lo ve como lo único que hay. Yo sigo pensando eso, que es primario, lo que estoy diciendo es muy primario, es muy básico, pero yo creo que hay mucha gente que todavía dice, diablo, es lo único que hay, es lo único que tenemos, pero no es porque es bueno. Estoy de acuerdo. Incluso se mantiene esa tesis de que llegó al poder, no es porque es bueno, sino porque era lo único, era lo único, era la única alternativa. Y ahí es que para mí está la trampa, pero ya ni siquiera para 2024, sino para 2028. ¿Qué liderazgos son estos que se construyen como lo único que hay? Yo estos liderazgos no los entiendo. Y además, me parece que hay otro factor que es muy importante, la economía. La economía, aunque ha estado muy rezagada en los últimos años, a nivel de crecimiento y de las focas y mediciones que hacen, que no me gustan para nada, está ahí, está más o menos estable. Y yo no veo como una debacle a nivel de aumento de precios, tú sabes, de una crisis terrible de desempleo, más de la que hay, más de la que hay, porque hay empleos, sí, pero son de muy poca calidad, pero más de ahí, yo no veo como una crisis que remené al gobierno de Luis Sabinader y es tanto así que ya los escándalos de corrupción que se están dando no inciden tanto en el voto como si lo estaba haciendo con el PLD, porque la gente ya estaba cansada de 20 años de gobierno, sobre todo los últimos cuatro años, Danilo. Ya no tiene esa incidencia, o sea, eso no creo que vaya a ser una razón para que movilice a miles y miles de ciudadanos que vayan a votar en contra del PRM porque es más de lo mismo que el PLD. Eso, por eso yo no... Esa estabilidad económica que tú dices, cuidado, porque esto puede ser una burbuja. No, esto es una burbuja y no creo en ella, pero la gente la cree. Siendo mantenida por todos estos préstamos que están... Claro que sí. Presidente, una de las primeras cosas que quiso hacer cuando asumió fue un paquetazo fiscal. Sí. Que lo ha anunciado como par de veces y no ha podido. No, y lo ha intentado entrar muchísimas veces, pero aún así, Maracayo, la gente se la cree, la gente se cree que no estamos mal. Lo que pasa... Que no estamos tan mal. Lo que pasa es que yo creo, no es que como... Yo me sumo a lo que dice Edwin, no es que el gobierno del PRM esté haciendo las cosas bien, lo que pasa es que ha sabido mantener las crisis, porque vivimos en crisis, desde que entró el PRM al poder, estamos en crisis, pero esa crisis económica, social y demás, no la han dejado profundizar, porque los productos de la canasta básica en tres años que lleva de gobierno han aumentado considerablemente. Productos de la canasta básica que han aumentado hasta 150%, pero el no dejar, digamos, que la crisis se profundice es lo que hace sentir al dominicano que estamos medianamente bien y eso se ve en las encuestas. Cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree que estamos bien económicamente? Y dice, sí. O sea, la mayoría de la población asegura que sí estamos bien económicamente. En ese sentido, yo creo que mientras el gobierno siga manteniendo esa crisis no tan profunda, va a hacer que sigan votando por él precisamente por lo que estoy diciendo. Yo no creo que se haga un hackeo, no creo que se haga un fraude, porque precisamente los números que han estado dando las encuestas, aunque Mario lo ha dicho bien, que son fotografías del momento y que no pueden de alguna manera sacarse un promedio de todas las tres o cuatro encuestas últimas que se han hecho aquí, pero finalmente los números le dan mucho favoritismo al presidente Luis Abinader, con más de 52%. Yo no creo que la brecha, como tú dices, que sea muy estrecha entre Leónel Fernández y Luis Abinader cuando Leónel Fernández en casi todas las encuestas da 20, 25. Yo te hablo de la unión de la oposición, de la suma de los dos. Sí, pero del tercero y el primero. Puede ser que sí, pero con un 17 o 18 que tiene Abel y un 27 que tiene Leónel y que no se ha visto ningún cambio significativo, por lo menos en las últimas cuatro semanas que han hecho estas últimas encuestas, yo no creo que pueda estrecharse más para que pueda venir un fraude. A mí me da la impresión de que Luis Abinader se iba a ganar en primera vuelta con 51%, 52%, precisamente por lo que dijo Edwin. O sea, la gente tiene muy claro, muy claro que no se ha profundizado en la crisis, que si bien es cierto no han hecho estrategias o políticas públicas para poder desarrollar más empleos para los jóvenes, etcétera, etcétera, a la gente, mientras la tengas con una situación económica estable, no le va a importar lo demás. Lo que importa es el bolsillo que por lo menos tengan más o menos para comer, pese a que los productos han estado subiendo. Entonces, yo creo que difícilmente va a poderse hacer un fraude, pero son las patadas de ahogado que hace la oposición porque yo siento que cuando ya se están viendo perdidos, tienen que utilizar todas las artimañas para poder desestabilizar, digamos, a ese votante y convencerlo de que realmente la opción mejor es la oposición y no el oficialismo. Ahora bien, la arquitectura, por alguna forma, si uno hace una arqueología, más bien, de esos votos, se darán cuenta que es una cosa sucia, una cosa fea, cómo es que se buscan los votos. ¿Cómo dicen eso? El famoso buscar los votos es una vaina asqueante, no es, es como, diablo, es feo. Yo busco al tecato para darle su droga para que vote, sobornar tanto, date tanto para que vote, para que lo haga, porque eso pasa y eso ocurre en los barrios, eso ocurre en los campos también. O sea, ¿cómo es que ellos hacen eso? Todos. Eso es asqueante. Eso es asqueante. Es parte de la política, porque eso se hace en todo Latinoamérica. Es asqueroso, pero no te creas, hay países donde, aún en Latinoamérica, están muy más movidos por la ideología. Aquí no. Aquí eso se ha desintegrado de una forma terrible. Con un polio en miseria. Con un polio en miseria. ¿Qué ideología te va a hablar? El PRD de 1994 no es el PRD de hoy ni el PRD que terminó dejando Hipólito en el poder en 2004. O sea, en esos años, todavía en ocho años, era una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque rápidamente fueron desideologizando el asunto. Entonces, yo no dejo de decirlo. es asqueroso, es feo y todos los partidos hacen eso. Ahora, tú sabes que la gran ventaja que tiene Luis Abinader es que a pesar de que ha hecho un mal gobierno, porque vamos, estamos claros, es un mal gobierno lo que ha hecho Luis Abinader y que tenga esa posibilidad de repetir es sencillamente por la necedad de gente como Leonel Fernández que aún formando un partido nuevo se pone él como presidente. Yo te aseguro a ti que si Leonel Fernández hace lo mismo que hizo Hipólito que se quitó y le dio el apoyo a Abinader un rostro nuevo, ¿no? Si Leonel Fernández se queda tras bastidores y pone a una figura nueva esto, esto a Luis Abinader no la tiene igual el PLD si lo hubiera hecho. El PLD lo hizo, el PLD puso a Abel y Abel podía, el problema es que Abel fue saboteado de adentro por los intereses de Danilo Medina, pero Abel fue una mejor decisión del PLD que la de fuerza del pueblo de poner nuevamente a Leonel Fernández ahí, la gente entonces tiene Leonel Fernández y Luis Abinader eso no es un partido es un proyecto personal las siglas o sea simbólicamente todo es un león pero las siglas significan Leonel Fernández presidente o sea es un descaro dice Leonel que no de hecho eso se lo preguntó Martínez Brito en el tono radio cuando le dijo no aquí todo todo este integrante miembro puede tener la posibilidad de aspirar a eso no lo impongo yo como una nota como una nota como una nota muy al margen Leonel Fernández cada vez se parece a Mr. Magú tú viste tú lo has visto si usted no ha visto a Mr. Magú ve a su muñequito esta es la quinta pata Fernando González el charro bachatero José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita y darle a me gusta para mejorar siempre ante el algoritmo y por supuesto nosotros seguir creciendo gracias